Te he de querer, te he de adorar Aunque le pese al mundo Si se enojan porque te amo Más adrede lo he de hacer Te he de querer, te he de adorar ¿Qué nos puede suceder? ¿Qué admiración les causa? Que yo quiera a esa mujer Te lo digo y te lo cumplo De no abandonarte nunca Te lo digo y te lo cumplo De no amar a otra ninguna Te he de querer, te he de adorar ¿Qué nos puede suceder? ¿Qué admiración les causa? Que yo quiera a esa mujer Te lo digo y te lo cumplo De no abandonarte nunca Te lo digo y te lo cumplo Te he de querer, te he de adorar Que yo quiera a esa mujer Que yo quiera a esa mujer ¿Qué opinión les causa? Gracias.